En este momento, iniciamos con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión enlazarse a la señal de gobierno para escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Llamatey. Estimados conciudadanos, hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en todo el mundo, por lo que expreso no solo mi saludo, sino también mi reconocimiento a su importante labor en la vida social, económica y política de nuestro país. Como cultura viva, contribuyen de una manera decisiva a la riqueza de la diversidad de nuestra querida Guatemala. Mi compromiso sigue siendo trabajar con los pueblos indígenas en el marco del diálogo, el respeto mutuo y el sentido constructivo. El estado de alerta para los 22 departamentos que regirá por los próximos 15 días es el siguiente. Guatemala reporta sus 17 municipios en alerta roja. El Progreso, de sus 8 municipios, los 8 están en alerta roja. De Zacatepeque, 16 municipios, todos en alerta roja. En Chimaltenango, 16 municipios, de los cuales 10 están en alerta roja y 6 en alerta anaranjada. Escuintla, un total de 14 municipios, 11 están en alerta roja y 3 en municipios en alerta anaranjada. En el caso de Santa Rosa, son 14 municipios, 6 en alerta roja, 6 en alerta anaranjada y 2 en estado amarillo. Sololá, de sus 19 municipios, 4 municipios están en alerta roja, 4 en alerta anaranjada y 11 en alerta amarilla. Totonicapán, de sus 8 municipios, tiene 2 en alerta roja y 6 en alerta anaranjada. En el caso de Quetzaltenango, de sus 24 municipios, 17 están en alerta roja, 3 en naranja y 4 en amarillo. En el caso de Xuchitepeque, son 21 municipios, de los cuales 18 están en alerta roja, 1 en alerta anaranjada y 2 más en alerta amarilla. Por Retaruleu, de sus 9 municipios, 7 municipios están en alerta roja y 2 municipios están en alerta anaranjada. En el caso de San Marcos, de sus 30 municipios, 18 están en alerta roja, 7 en alerta anaranjada y 5 en alerta amarilla. De Huehuetenango, de sus 33 municipios, 2 están en alerta roja, 15 en alerta anaranjada y 16 en alerta amarilla. Por parte del Quiché, de sus 21 municipios, 3 están en alerta roja, 8 en alerta naranja y 10 en alerta amarilla. En Baja Verapaz, 4 municipios en alerta roja, 1 en alerta anaranjada y 3 en alerta amarilla. En el caso de Alta Verapaz, 5 municipios en alerta roja, 11 en alerta anaranjada y 1 en alerta amarilla. De Petén, 5 municipios en alerta roja, 6 en alerta anaranjada y 3 en alerta amarilla. En el caso de Izabal, sus 5 municipios están en alerta roja. En el caso de Zacapa, 3 municipios en alerta roja, 5 en alerta anaranjada y 3 en alerta amarilla. En el caso de Chiquimula, 2 municipios en alerta roja, 6 en alerta anaranjada y 3 en estado de alerta amarilla. En Jalapa, 5 municipios en alerta anaranjada y 2 municipios en alerta amarilla. En Jutiapa, 6 municipios en alerta roja, 5 en alerta anaranjada y 6 en alerta amarilla. Comparando estos datos con los de hace 15 días, tenemos 11 municipios más en alerta roja, 9 menos en alerta anaranjada y 2 menos en alerta amarilla, que son los que pasaron a estar en rojo por los próximos 15 días. Pero ¿saben qué? A pesar de esto, quiero indicarle que estos primeros 15 días de apertura global, hemos visto resultados muy positivos en el número de contagiados, como puede apreciarse en la gráfica que van a ver ustedes a continuación. En ella miren ustedes todos los indicativos de los casos acumulados que hay por semana. Una semana epidemiológica que principia los días viernes y termina la siguiente semana los días jueves. Si ustedes se fijan, en las últimas 5 semanas, después de haber tenido el pico más alto en la semana del 2 de julio, a partir del 9 de julio vemos un decrecimiento en 5 semanas consecutivas. Hemos visto días que a duras penas rebasan el promedio de lo que se mira ya en una tendencia a la baja. Pero esto no solo es esto, un buen indicativo, sino otro es el reflejo de que la curva va descendiendo y la forma de poderlo saber es el porcentaje de camas ocupadas que hemos destinado para COVID en todos los hospitales de la red de salud pública. Si nosotros lo vemos en estos días, ha estado circulando la noticia que en el Hospital General San Juan de Dios se ha visto una disminución de pacientes con COVID-19 que necesitan hospitalización. Pero la buena noticia no solo es en este hospital, sino lo vemos reflejado a nivel nacional, como puede contemplarse aquí en esta gráfica, en donde vemos la disponibilidad de camas, que estamos casi por las 2.000 camas en disponibilidad en todo el sistema hospitalario nacional y vemos que hay un descenso en las últimas semanas para poder llegar al 60% de ocupación que tenemos el día de hoy en las camas destinadas a COVID-19. Esto no significa que debamos confiarnos, sino seguir fortaleciendo un sistema de salud pública que estuvo en el abandono por décadas y que nosotros estamos mejorando. En los próximos 10 días se va a inaugurar el Hospital de Santa Lucía Coatzumarhuapa que tendrá capacidad para 184 camas, de las cuales 160 son de encamamiento y 24 son de intensivo, tanto pediátricos como de adultos. Recuerden que dependiendo del color de la alerta de su municipio, así son las actividades que se pueden o no realizar. Pueden consultar el detalle del nivel de alertas en www.guatemalanosedetiene.gov.gt En estas últimas dos semanas se han realizado más de 21.000 inspecciones por parte de los ministerios de salud pública y el de trabajo. La mitad de ellas ha sido a comercios, 2.500 al transporte y 2.500 a restaurantes, centros de recreación y deporte. Hay 92 sanciones por incumplimiento del tablero de alertas. Si lo vemos, han sido pocas las sanciones comparadas con la cantidad de inspecciones. Esto gracias a que todos se están sumando a este esfuerzo de protegernos a nosotros los guatemaltecos. Continuaremos con las inspecciones y esperamos que cada vez hayan menos sanciones porque hay más compromiso con el país y su gente. Sabemos que algunas disposiciones, como el recomendar a las personas mayores de 60 años que no lleguen o asistan en horarios especiales a centros comerciales o a mercados exigen un esfuerzo especial por parte de todos. Esto es porque para que esta apertura cuidadosa y gradual tenga éxito significa que regularemos los esfuerzos para proteger a los grupos más vulnerables de la enfermedad. Mientras los niveles de contagios no lleguen a representar un riesgo para este grupo de personas estamos en la obligación de proteger su vida. Y esto tiene una explicación. ¿Sabía usted que en Guatemala las personas mayores de 70 años tienen una probabilidad de fallecer por coronavirus del 25%? Es decir, uno de cada cuatro en caso de verse contagiado tiene riesgo de muerte. Ya no digamos las implicaciones en la salud. Y si usted tiene entre 60 y 70 años, el riesgo de morir es del 12%. Por eso no vamos a dejar de tomar las medidas que estén a nuestro alcance para proteger a los grupos más vulnerables de la población. Ya que si esto lo comparamos con otros grupos, por ejemplo, entre los que van desde los 0 hasta los 40 años, la probabilidad de muerte es de duras penas el 2%. Las disposiciones presidenciales, estimados conciudadanos, se mantienen igual por los próximos 15 días. Les recuerdo que el horario de libre locomoción es de las 4 de la mañana a las 9 de la noche del día. Y la restricción de movilidad es de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Todos los días de la semana. El horario laboral de las dependencias del organismo ejecutivo seguirá siendo de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y para el sector privado se sugiere que el horario sea de 9 de la mañana a 5 de la tarde para todas sus actividades administrativas. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas o fermentadas de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente y queda terminantemente prohibido el consumo en lugares y espacios públicos. Si nosotros vemos y comparamos el mundo, las cifras del mundo con las que vivamos en Guatemala, la cantidad de contagiados en Guatemala y los distintos índices, vamos a ver que nosotros como país hemos logrado mantenerlos por debajo de la media del mundo. Mire, en una pandemia como esta, quien debe estar en primera línea de batalla siempre tiene que ser el gobierno. Por eso hemos estado trabajando sin descanso para llevar salud a todos los guatemaltecos. Por eso estamos aumentando los esfuerzos en hospitales con medicamentos, equipo de protección y cuanto sea necesario. Que quede claro, ante la pandemia siempre el gobierno va a estar en primera línea y a mí me toca encabezar al gobierno. Pero como gobierno no podemos llegar a todos los lugares. No podemos obligar a cada quien en su casa que se lave las manos. No podemos obligar a cada quien que en cualquier sitio use su mascarilla. Por eso hago un llamado a cada ciudadano para que cuide su espacio, su espacio más cercano, a que le pida a sus amigos y familiares que todos cumplamos con las medidas. Porque solo juntos, como sociedad, podemos vencer a esta batalla. Por último, vencer al coronavirus y lograr el despegue económico del país son los dos grandes retos que tenemos ahora. Por un lado, enfrentar la pandemia. Y por el otro, la recuperación que implique mayor cantidad de empleos y oportunidades de emprendimiento. Tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. Sé que es duro lo que estamos pasando. Yo más que nadie les puedo asegurar que sé los momentos difíciles que todos estamos viviendo. Sé que estamos siendo responsables, cuidándonos. Por eso nosotros vamos a estar cerca de ustedes, luchando por sus familias, con este enemigo en común que tenemos. Porque a este enemigo lo vamos a vencer juntos. Son 15 días más y podemos construir la diferencia y logremos el despegue y la recuperación económica que nos permita la generación de empleo y oportunidades que todos estamos necesitados. Que Dios les bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga Guatemala. ¡Gracias! ¡Gameante!